MUNICIPIO DISTRICTAL DE CHACAE 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 De esta manera que no ha existido esa mala fe, esa mala voluntad de poner trabas al camino Otro tema que solicitamos también era la firma de un convenio con el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Provincial de Iguala para que le deleguen competencias en materia de recuperación de espacios de degradación de terrenos donde han existido los tareos Este tema también se aprobó en sesión del Consejo y se le otorgó a las facultades al distrito de Chacay Las ordenanzas que han venido tanto en el 2015 como en el 2016 en materia de texto único de procedimientos administrativos así como en materia de arbitrios que tienen que ser ratificados por la Municipalidad Provincial de Iguala así como el tema también para el cobro de los derechos de estacionamiento en la playa se le aprobó inmediatamente pero lo que no se puede hacer de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia es aprobar un expediente técnico que no cumple con lo que está establecido en las normas y en la ley correspondiente entonces seamos claros en los temas cuando se tiene que aprobar una delegación de facultades y esta solicitud de delegación de facultades está embarcada dentro del ordenamiento jurídico se aprueba pero si hay un expediente que no cumple y que pasa dos meses, tres meses y no subsaca las observaciones entonces no es competencia o no es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad porque aquí tenemos una Gerencia de Desarrollo Urbano que actúa estrictamente con criterio técnico no con criterio político y que son los responsables de resolver este procedimiento de tal manera que llegado el momento el Gerencia de Desarrollo Urbano aprobará o denegará esta resolución en base al principio de legalidad y al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la norma jurídica no se estira en la Municipalidad Proyección de Olar tomar decisiones en base a criterios políticos o en base a criterios de otra